a ganar Brasil. Y todos los días y las 24 horas usted puede ganar en Seminole Casino de Imocalli, aquí en el suroeste de Florida. Pero prepárese porque este Memorial Day habrán 10 ganadores de mil dólares, uno cada hora y usted puede ser uno de ellos. Solamente tiene que asistir y este lunes desde las 11 de la mañana podrá tener la oportunidad de ganar. Para mayor información visite la página web de Seminole Casino de Imocalli, Seminole Imocalli Casino punto com. Así que ¿qué tal? ¿Quién pudiera ganar algo? ¿Quién pudiera ganar algo? Bueno, eso es lo que quiere hacer nuestro señor director. Siempre ganarse la lotería. Y yo sé que algún día... Lo va a ganar. La va a ganar. Tiene un plan de cómo repartirlo, quién va a ayudar, todo. Y hoy en nuestra segunda edición a las 11 de...